Los volcanes de Nicaragua es el título del libro del Dr. Jaime Incer Barquero, geógrafo y naturalista que recoge las historias, leyendas, exploraciones y descubrimientos sobre las más de 50 estructuras volcánicas entre activas, inactivas y extintas que existen en nuestro país. Un libro de 350 páginas agrupadas en 27 capítulos con abundantes ilustraciones que es el resultado de una investigación realizada por el autor durante más de cuatro décadas e incluye el relato de sus propias observaciones, así como la recopilación de otros autores y una extensa bibliografía. Los volcanes de Nicaragua, editado por la colección cultural de Centroamérica de la Fundación 1 que preside el Dr. Ernesto Fernández Holman, fue presentado el jueves pasado en el Centro Pablo Antonio Cuadra de Ispamer y ahora tenemos el honor de contar con el Dr. Jaime Incer Barquero. Buenas noches, doctor. Buenas noches, Carlos Fernando. Muchas gracias por invitarme. Empecemos por el principio. ¿Por qué florecen los volcanes en estas tierras y qué particularidad tienen los volcanes de Nicaragua en relación a los del resto de Centroamérica y México? Bueno, Nicaragua y Centroamérica forman un segmento del llamado círculo de fuego o anillo de fuego del Pacífico. Alrededor del Océano Pacífico, comenzando desde Nueva Zelandia, subiendo a Indonesia, la Filipina, Japón, Siberia, luego dando la vuelta por Alaska, el oeste de los Estados Unidos, México, Centroamérica y los Andes están llenos de volcanes. Así que nosotros somos un segmento de ese círculo de actividad volcánica y somos un segmento muy activo porque tenemos demasiado... En Centroamérica tenemos más volcanes por unidad de superficie que en cualquier otra parte de ese segmento. Y en Nicaragua tenemos dentro de Centroamérica los más activos o aquellos que en época histórica han hecho actividad que son prácticamente ocho, que es un registro que podía ser emulado por Guatemala o por Costa Rica, pero nosotros aquí hay una concentración de volcanes a tal extremo que el vulcanólogo Ritter decía que Nicaragua era el país más explosivo del mundo. Y como vino en la época de la Revolución, dijo, no solamente es explosivo volcánicamente, sino también políticamente. ¿Cuáles son de esos ocho los más activos? Estamos hablando de este momento. Bueno, mira, el más activo de todos es el Masaya. El Masaya ha tenido una actividad permanente desde que hay registro de sus erupciones o de sus manifestaciones que arrancan con la llegada de los españoles y las teorías de los indios, ¿verdad? El Masaya ha estado continuamente en erupción, ya sea porque emite lagos de lava o emite fumarola. Después de eso yo creo que habría que darle también al Telica. El Telica se ha vuelto un volcán con muy frecuentes erupciones. El Cerro Negro, que a pesar de que tiene 150, 170 años de vida, ha producido más de 20 erupciones. El Concepción, que estuvo dormido por mucho tiempo, ha estado en los últimos años muy activo lanzando arenas y cenizas sobre Ometepe. Pero de todas esas, el Cocibuina batió todos los récords. Usted dice que la erupción del Cocibuina es la más potente que registra la historia en Nicaragua, no sé si en la región también. Esto fue en 1835. ¿Con qué se compara esa erupción? Mira, en el siglo XIX, todos los geógrafos decían que la erupción del Cocibuina había sido el más fuerte estornudo que había dado la tierra en sus actividades volcánicas. Y ese primer puesto se lo arrebató 40 o 50 años después la erupción del Caracatoa. Así que podríamos decir que la erupción del Cocibuina ha sido la segunda más violenta ocurrida en este planeta, ¿verdad? A tal extremo que esa erupción despertó el interés por conocer la vulcanología centroamericana. Y a partir de esa erupción comenzaron a venir viajeros, exploradores. Y a finales del siglo XIX, los primeros científicos alemanes, Karl Simbach y Karl von Zapper. Y desde entonces ya el estudio de la vulcanología se volvió más científico. Pero en Nicaragua esa erupción en particular no causó los destrozos o las tragedias que otro tipo de volcanes han producido. Bueno, es decir, no solamente en Nicaragua sino en Centroamérica no hubo un acontecimiento tan espantosamente percibido que la gente después de dos o tres días de oscuridad, de lluvias candentes, de cenizas, de temblores, de retumbos, llegó un momento en que consideró que ese era el momento del juicio final. Y trescientas parejas que vivían amancebadas en Olancho corrieron en busca del cura para arreglar sus cuentas con la iglesia. No vaya a ser aquello el principio del juicio final. Hubo una cantidad de reacciones, pero los principales lugares donde el impacto fue grande fue alrededor del Golfo Fonseca. Chinandega, León, Nueva Segovia, Choluteca, Nacaoma y la Unión, San Miguel. Allí sí que hubo oscuridad, temblores y todo. Tan espantoso era, ¿verdad?, que incluso los animales estaban tan amedrentados que decían a la fila de habitantes que iban huyendo de la erupción, venía una fila de animales y venían, dice, los tigres junto con los venados y las lechuzas en los aleros junto a las palomas. Es decir, era un terror universal. O sea, la erupción fue muy sentida y tenemos registros, especialmente en Nicaragua, de lo que pasó en León, ¿verdad?, de que se puso tan oscuro y que la gente también creyó que en el juicio no hubo cura para tanto penitente y mucha gente iba en la oscuridad proclamando sus pecados. Y esas cosas, hasta que salió la Virgen de la Merced y supuestamente el volcán. Y la erupción del Mombacho, como lo describe en este libro, pareciera más un derrumbe, un deslave, que una explosión de la magnitud del Cosigüina. Es decir, uno ve en la geografía alrededor del Mombacho la formación de las isletas de Granada, el archipiélago y otras formas, pero no pareciera que fue una explosión. Sí. Mira, el Mombacho tuvo su actividad inmemorial. Parte de su ladera norte se derrumbó en una avalancha primitiva que entró al lago de Nicaragua y formó la isleta. Pero en 1670 volvió a ocurrir otro derrumbe y esta vez la pared sur del cráter, que posiblemente contenía una laguna, se rompió y toda esa agua se desbordó y vino una avalancha arrastrando rocas, árboles y un pequeño pueblo indígena de 400 habitantes que estaba al sur del Mombacho quedó totalmente rebasado. Pero eso no fue una erupción, fue una avalancha muy semejante a la que ocurrió en el Casita. En el libro también dedica varios capítulos al nacimiento del Cerro Negro en 1850 y dice que es el segundo volcán más joven de América del cual fue testigo el diplomático y explorador Efraín Squire. Squire no era vulcanólogo, pero le tocó ver nacer el Cerro Negro y lo describe. Bueno, efectivamente, el nacimiento del Cerro Negro en abril de 1850 fue considerado el acontecimiento más reciente en la historia de la volcanología y si no fuera porque el Paricutín en Michoacán hizo una explosión en 1941, hubiera sido el volcán más moderno de nuestro continente. Y Squire tuvo la oportunidad de irlo a visitar cuando tenía tal vez 20, 30 metros de altura. Trató de escalarlo, pero desistió cuando vio que una cantidad de piedras encendidas venían rodando sobre la ladera. Y lo más interesante era de que era la costumbre de bautizar a los volcanes con nombres cristianos para calmar sus erupciones. Y le dijeron al obispo Jorge Viteri Yungo, obispo de León en ese entonces, o obispo de Nicaragua en efecto, que llegara a bautizarlo. Pero finalmente se detuvo la erupción y dice, ya que no tuvo nombre, lo vamos a llamar el volcán de los americanos. Ese fue el primer nombre del Cerro Negro, ¿verdad? Y fue pues el primer testigo y el primero en dibujar el nacimiento del Cerro Negro, que no se llamaba Cerro Negro, hasta ya con los hermanos cristianos a principios del siglo XX comenzaron a llamarse Cerro Negro, ¿verdad? Y era común, pues, que cada vez que había alguna erupción llegaban los frailes con agua bendita a calmarlo, a poner una cruz. Eso sucedió con el volcán Masaya, cuando el fraile Bobadilla, Francisco Bobadilla, mandó a plantar una cruz. Ahí tenemos la réplica todavía. Al orilla del cráter para exorcizar al diablo. Pero, contrariamente a lo que Bobadilla hizo, otro fraile, Blas del Castillo, dijo, aquí, no, no, esto no es nada del infierno, este es oro puro. Y se hizo descender en un canasto hasta el fondo para recoger lo que él suponía era oro. Pero apenas sacó la primera muestra se dio cuenta que aquello no era oro, sino piedra quemada. Doctor, este libro, como otros que usted ha escrito, tiene una dimensión científica, tiene también una dimensión cultural, un relato histórico. Pero la gente se pregunta, ¿y qué hace que se despierten los volcanes? Aquí hay varios ciclos que se relatan en este libro. Uno que ocurrió a mediados del siglo XIX, entre 1850 y 1870. Luego otro a inicio del siglo XX. Hay otro momento en los años 50 y 60, también del siglo XX, en que despiertan los volcanes. Hasta hace dos años que se despertó el Momotombo. Pero estos ciclos son predecibles, ¿qué despierta la actividad volcánica? Estos ciclos han sido deducidos de los registros. Alexander McBurney, que era un volcánlogo de la Universidad de California, llegó a predecir de que cada 20 años, 20, 25 años, como que los volcanes de Nicaragua se ponían de acuerdo. Después de un periodo de tranquilidad de 25, 30 años, iniciaban. Casualmente estamos en uno de esos ciclos, porque ahorita está el San Cristóbal emitiendo fumarola. El Telicar, cada seis meses está lanzando ceniza. El Momotombo, después de 101 años de silencio, reventó en diciembre de hace dos años. Y luego tenemos el Masaya, que ha sido permanente activo, y el Concepción. O sea, de los ocho volcanes activos, cinco están actualmente en funciones. Pero es muy difícil predecirlos, pues, porque realmente aún los geólogos no pueden decir a ciencia cierta cuándo va a ser la próxima erupción, cuál volcán va a estallar, y qué tipo de magnitud de esperarse. La verdad es que vivimos entre los volcanes y tenemos que acostumbrarnos a vivir con ellos. Y los registros históricos dicen que han habido explosiones peligrosísimas, como la erupción del Coseguina, gracias a Dios, en un lugar que en ese entonces no había nadie. Y la erupción del Masaya, que lanzaba el río de lava, el río de lava que lanzó en el año 72, llegó hasta Sabana Grande. La próxima podía llegar hasta el lago de Managua y destruir el aeropuerto, pues, o salir por el otro lado de Mazatepe. Pero es muy difícil predecir el comportamiento de los volcanes. Y los fenómenos sísmicos asociados con estas cordilleras volcánicas en Nicaragua, tanto en la zona de Managua, como en la zona de Masaya, como en otros lugares, ¿se puede monitorear eso asociado a los volcanes? Sí, pero eso, pocos días y pocas horas antes de la erupción, comienzan a sentirse sismo porque viene la lava y la presión de los gases levantándose, ¿verdad? Entonces, esos movimientos son precursores, pero nunca podemos decir que la erupción de un volcán produce un terremoto o que un terremoto tiene que terminar. Los dos fenómenos, aunque ocurren en el mismo lugar, no están concatenados, ¿verdad? Salvo cuando hay un caso especial, cuando va a hacer actividad el Cerro Negro, comienza a elevar la temperatura, comienza a sacar fumaroles, hay micro sismos y todas esas cosas. El Cerro Negro, que está muy calladito, ya tiene 18 años de estar silencioso, nunca en su historia registral había estado tan descansado, así que cualquiera de estos días nos asusta. Hablemos del lado amable de los volcanes, más allá de lo que representa en el paisaje, la asociación de los volcanes con la agricultura y por el otro lado, el potencial que tienen para la generación de energía térmica. ¿Aprovecha Nicaragua esta existencia de los volcanes? La aprovecha sin conocerla a fondo. La riqueza proverbial fértil de las llanuras de León y Chinandega se debe a las erupciones frecuentes de los volcanes maribios. Los volcanes maribios cada tanto tiempo inyectan a través de sus arenas y cenizas nuevos fertilizantes y gracias a eso es que Chinandega y León gozan de los mejores suelos porque tienen una fila de volcanes que se alternan en sus actividades. Ese es un aspecto. El otro aspecto obviamente es la energía geotérmica. Debajo de cada volcán hay una cámara magmática y hay gases a presión. Ahorita solo estamos aprovechando el Momotombo y ahorita en San Jacinto, pero prácticamente todo volcán tiene un potencial geotérmico que no hemos explotado porque son demasiado caros, ¿verdad? Pero algún día vamos a tener que utilizar esa energía como la salvación de este país. Además hay otros valores. Por ejemplo, el valor turístico. Últimamente hay gente que excursiona en los volcanes un poco desordenado. Yo siempre he dicho que hace falta que todos estos guías turísticos que andan en los volcanes, que están en Masaya, que suben en San Cristóbal, que van a Concepción, deberían tener un entrenamiento un poquito porque realmente la aventura es muy interesante, pero la aventura genera preguntas y a veces los que van de guía no saben qué responder. Y dicen que uno de los atractivos turísticos más concurridos de León a la par o compitiendo con la misma Catedral de León es la gente que va a deslizarse en el Cerro Negro, el sandboarding que le llaman. Sí, sí, sí. Fíjate, pues, es decir, hay que mejorar las infraestructuras porque para llegar al Cerro Negro tienes que ir por los intrincados caminos del Lechecuago ahí preguntando cómo se llega. No hay rotulación, no hay nada. Y además se necesita hacer un pequeño centro visitante donde se pueda hacer una charla. Por ejemplo, ahorita en el volcán Masaya, teniendo lo que tiene que el centro visitante del museo, debería de abrirse el auditorio para que los turistas que llegan allí, especialmente turistas extranjeros, se expliquen lo que van a ver. Y ha sido esa una petición que me han hecho los mismos guardaparques que dicen que nosotros no sabemos mucho y nos hacen preguntas y no sabemos qué contestar. Pero felizmente parece que el Servicio de Parques Nacionales me va a permitir en uno de estos días llegar allí a darles una exposición y dejarles algún material para que ellos puedan responder a las preguntas del visitante. Este libro es también un homenaje a los primeros cronistas, a los exploradores, a los vulcanólogos que lo antecedían a usted. Y a los piratas. Y a los piratas. A los piratas también. Le llamó la atención. Pero menciona en particular a dos personas, al fotógrafo Franco Peñalba, que lo acompañó a usted en muchas de estas aventuras, aventuras, y al vulcanólogo argentino José Viramonte, que dice que exploró estos volcanes con usted en los años 60. Esta actividad mía comienza con la necesidad de hacer una geografía en Nicaragua. Que coincide con mi estadía en el Instituto Geográfico Nacional que hoy se llama Ineterre. Donde yo tuve acceso a mapas y a vuelos aéreos y a excursiones. Y durante esos 10 años recorrí toda Nicaragua, pero siempre yo tenía una preferencia. Y cada vez que un geólogo o un vulcanólogo venía o llegaba, yo me les pegaba. Y entre ellos estaba el doctor Viramonte que hizo su tesis doctoral sobre los volcanes de Nicaragua. Y que todavía después de tantos años cada vez que pasa por acá me llama y me dice vamos a ver mi vulcancito a ver cómo están los niños. Y fue tanto su amor por Nicaragua que su hija argentina, que nació en Argentina, se llama María Cosigüina. Entonces le di a tu próximo hijo y ponerle Juan Momotombo. Bueno, hasta ahí. Yo aprendí, no solo por las lecturas y las visitas, tuve acceso a las mejores bibliotecas de los Estados Unidos, a la Biblioteca del Congreso, a la Biblioteca del Smithsonian, a la Biblioteca de Nacional Geográfica, a la Biblioteca de Tulén, a Bancroft. También tuve acceso a los archivos de Guatemala. ¿Y las fotografías? ¿Hay algunas suyas? ¿Hay muchas de Franco Peñalba? La mayoría son de Franco, otras son buscadas así en el internet con los créditos adecuados. Pero lo que yo hice también fue ir a buscar imágenes de la época de la colonia, los dibujos de Oviedo de 1525, que fueron los primeros dibujos que llegaron a España. O sea, los volcanes de Nicaragua, el Momotombo y el Masaya estaban activos en el momento de la conquista de Nicaragua por Francisco Hernández de Córdoba. Y Francisco Hernández de Córdoba reporta a Pedrales Dávira, el gobernador de Panamá, o de Castilla y Loro, que en su visita encontró una gran boca de fuego. Entonces, cuando vino Oviedo, se fue a dibujar a todos esos volcanes y se los mandó al rey de España. Es decir, los primeros volcanes que se conocieron como activos en el continente americano fueron el Masaya y el Momotombo. Y los primeros dibujos de volcanes de este continente fueron los que hizo Oviedo de los Maribios, del Momotombo, de Ometepe y del Masaya. Todo eso está en este libro editado por la Colección Cultural de Centroamérica, la Fundación 1. El libro ya está disponible en librería. ¿Cómo se distribuye este libro? Está en la librería Ispamer, ahorita, ¿verdad? Quiero decirte una cosa. Una de las satisfacciones mías es haber podido incluir en el libro los óleos que el maestro Rodrigo Peñalba pintó sobre las escenas históricas del volcán que nunca habían sido publicadas. Y uno de los propósitos cuando se estaba planificando el Parque Nacional era hacer una sala con fotografías y con imágenes y con grabados. Y yo le pedí a un Rodrigo que fuéramos a ver, comenzamos a conversar las crónicas y sobre eso él hizo esos óleos. Son los últimos que logró hacer porque al poco rato murió. Así que hay un valor pictórico ahí ligado con las últimas pinturas de don Rodrigo. Gracias al doctor Jaime Incer, autor de Los Volcanes de Nicaragua. Gracias por ver este video. Si les interesa conocer más sobre el periodismo independiente que realizamos, los invitamos a suscribirse a este canal para recibir todos los reportajes y entrevistas de esta semana, esta noche y confidencial.